Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales. Bienvenidos acá desde Barbones, con la fiesta del ecuaboli. ¡Michael! ¡Michael! Un ratito. Los molesto por acá, a Michael Godos. Gracias, Michael. Visitando de Loja, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido por acá, por la provincia del Oro. Sí, muchas gracias. Vuelvo por acá después de un largo tiempo, ¿no? Últimamente no se pasa jugando mucho lo que es el ecuaboli. Nos hemos dedicado a otras cosas de la profesión y bueno, en eso estamos, ¿no? Pero volviendo para acá, hemos tenido una buena acogida. La gente, como siempre, nos tiene un cariño muy grande. Nos lo hemos ganado algún tiempo atrás y estamos aquí para brindarles el mejor de los espectáculos. Ojalá sea un bonito partido. Lo vimos ayer por pasaje, ahora por acá por Barbones, ¿eh? Ah, sí. Ayer fue un partido contra Chaneco y ahora un partido muy duro contra Roger, igual. Dándose tempito para jugar el ecuaboli, ¿no? Sí, dándonos un tiempo, como estuvimos conversando en otras cámaras. No me he dedicado 100% al ecuaboli, pero dándonos un tiempo, como dices. Va destributando a la gente el próximo 26 en su tierra, en el Zapotillo, ¿no? Ah, sí. Para Zapotillo, como saben, ya mediante las redes sociales, hacemos una cordial invitación que se estarán dando grandes encuentros. En lo personal estaré enfrentándome a Emerson, me estará acompañando Carlos Toro y Monogil. Emerson irá con su trío y mi hermano Jackson se estará enfrentando contra Robert. Ah, qué bien. Qué bien. 26, entonces, la cita. ¿En qué cancha? En las canchas de Coaboli y Don Villa, en el Cantón Zapotillo. En todo Zapotillo, entonces, se estará brindando un espectáculo bonito por lo que son las fiestas de nuestro cantón. Listo, maestro. Gracias. Listo. Muchas gracias a usted y gracias por el cariño y el aprecio que nos tiene acá en su tierra. Listo, maestro. Gracias. Gracias por acá con los muchachos a través de la señal de DW, Coaboli. Lo molesto también a Robert, también, que están en entrevista por acá con Robert. La gente en Estados Unidos, un agradecimiento enorme para los amigos en Estados Unidos, en Guelaceo. Robert, te pones tu ratito, maestro, por acá. Nuevamente invitado por estas canchas, lo hemos visto jugando en estos últimos días, pero hoy acá en Barbones. ¿Cómo te va, Robert? ¿Qué tal mi pana de DW? Sí. A ver cómo nos va este partido. A ver, a hacer las cosas bien para poder ganar. A ver, estuviste desde la Copa Canela, se inauguró, se hicieron los primeros partidos. Están invictos, que era el propósito de ustedes, ¿no? Sí, gracias a Dios se han ganado los dos partidos, pero todavía no estamos clasificados, no se ha dicho nada. Vamos a dar el último partido, a ver cómo nos va. ¿Cómo está ese brazo, Robert? Ahí está recuperándose. Vamos a ver cómo, harta terapia, pero ya sabe, vamos a ver cómo nos va ahorita el partido. Oye, el saludo para la gente en Estados Unidos, que siempre lo respalda. Ah, sí, un saludito para mi compita Chusito Jiménez, allá en Estados Unidos, para las canchas, que están full ecuaboli. Un saludito para allá y a todos los que me conocen por allá. En el Cixi, a mi pana, el Chapo, todos los que por allá estaremos. Oye, lo estaban extrañando en Guelaceo también, ¿eh? Ah, sí, por allá también, un saludito por allá. Listo, maestro, gracias. Ya de W, gracias. Listo, gracias, ahí está Robert, con el trabajo también de calentamiento por la señal de DW Ecuaboli. Ya se viene el partido, Robert frente a Michael Gatos. Bienvenidos, ¿qué tal? El ecuaboli arrancó y esto comienza con Robert tirando la pelota al centro. Ahora Papu, viene Michael, mira esa pelota, Chalá llegó, alzó Eduardo, ya le pasó una pelota, la primera del partido. Ahora viene Michael al centro para sacarla, nuevamente Chalá, la vira, la cruza, calentando un poco. Lo llamó ya, lo llamó, lo llamó, porque ya se quedó en esa. Otra vez Eduardo, ahora sí, a tirar al centro. Coloque por parte de Robert frente a Michael Gatos. Veinte Robert, dice la gente, veinte Robert. Veinte Robert. Ahora, va Eduardo, perdón, era Robert. La pelota, nuevamente por parte de Michael hacia afuera, hacia atrás, puesta. El que faltaba, señores, Eduardo, ahora viene Robert, a tirar al coloque, sí, señores. Michael Gatos, frente a Robert, el bate, lo mueve un poquito. Ahora, al alza Papu, viene Michael, abajo esa pelota, a la esquina, esa pelota, 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 por parte, dice, buena. Al bate va Freddy Lucero, el abogado Freddy Lucero. Échala. Ahora, ahora Eduardo, viene Robert, la deja cortita, pasaba, si pasaba, había alguna cosita más. Bueno. El bate de Freddy Lucero, nuevamente. Lo busca Chala, es mala esa pelota, malísima. Bate Robert, nuevamente. Robert, frente a Michael. Los hermanos Godos, que juegan a Ecuador, este es Michael. Centro largo, llegó. Ahora viene Robert en la red. La red, se colgó de la red. La pelota arriba, al centro, sí, 1-0. Llegó Michael, pasó Papu. La pelota por Chala. Ahora Eduardo, la pone a un costado, saca Michael Papu, que pasa. Chala, al piso, alza la pelota nuevamente, la pasa bien. Michael, la deja corta, sí, la pasó. Entra la pelota, nuevamente en juego aéreo. El abogado Lucero al piso. A ver que ya voy a dar más. Qué bien. Qué alza una, pon, no le quedaste. Pelota para Lucero. Ahora Papu, viene, 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 Michael. Pelota, pegada. Sí. El bate lo tiene Freddy Lucero. La pelota que... Feísima esa pelota. Qué pasó con otra pelota. El bate al fondo. Lucero. Papu. Michael. Salsa esa pelota, viene, pasa dos manos al centro largo. La tomó, era Papu. Nuevamente. Pegada fuerte. Michael Godos. 100 a 70, está dando por acá. El bolero. Pipo. Eduardo. La... Alzaba Chalala. Alzaba malísimo Chalala. Le pasa, pasa. Y la pelota rápida de parte de Michael. Gol. Lucero. Ahora Eduardo. Alza pelota, viene Robert. Al centro pasó mal. Al centro pasó mal. El bate nuevamente. Robert. Pelota que alza Papu. Viene a acribillar Michael. Nuevamente el bate que tiene el abogado Lucero. Eduardo. Alza, le dice. Alza, alza. Juega. A la esquina, Papu. La pelota arriba. Michael mala. El bate lo tiene Robert. El abogado Lucero. Alza esa pelota. Viene Michael. Robert lleno para atrás. Esa pelota se complicó. Chalala. Alza Eduardo. Desde ahí. Bien. Lucero. Juega. Otra vez Robert. Robert. Chalala. Robert. Saca Papu. Pasó. Hacia atrás. Chalala. La pelota por parte de Eduardo. Nuevamente. Robert. La pelota a la mano. Mal alzada. Dice que juegue Pollino. Otra vez. Al centro. Tapada. Nuevamente. Chalala. Chalala. Eduardo. Otra vez Robert al centro. Le alza la pelota. Dice. Viene Michael. La deja corta. Eduardo. Chalala. Ahora al centro. Bien. Complica. Mejor pasa. Va Eduardo. La recibe. Chalala. Alza la pelota. Le dice alza. 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 Viene el poste. Ahora Michael. Corre. No vale. Valmellizo. La pelota en juego aéreo. Viene Michael. Michael. Chalala. Ahora Eduardo. No la pases Eduardo. Porque viene Robert al palo. Se dio Michael. Otra vez. Arriba. Le vuelven a pasar. Dice que no la pases. Esto es bonito el juego. Ahora se la vuelve a comer. Porque esa pelota no se la dan bien. Bien alzada Eduardo. Ahora Chalala. Bien. Esa pelota. El báster lo tiene Edu Cabrera. La pelota para el abogado Lucero. La levanta. Viene Michael. Mala pelota. Ancha de Michael. ¿Cuánto pollito? Dos, cuatro. Cuatro, abogado. ¿Cómo están? Bate dos. Recibe tres. Bate dos. Recibe tres. Dos, tres. Estaba regalando un punto Eduardo. Dos, tres. Ahora viene. Buscando el empate. Alza Papu. Viene Michael. Sí. Se alzó. Pelota para que venga de Robert. 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 Bien. Robert. Esto está empate. Y ahora sí. Y comienza otro partido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué chalá? Haga el gueto. Haga el gueto. Haga el gueto chalá. Chalá para la cámara. Haga el gueto chalá. Haga un no. Un no. Un no con la mano. Un no con la mano. Haga el chalá. ¿Por qué no le llevan hoy? Robert. Llévelo a chalá. ¿Cómo le llevas a chalá? Ahora sí. Bate Eduardo. El abonado Freddy Lucero. Alza Papu. Viene Michael. El gancho. Al centro. Estaban 100 a 60. Si pierdes da 100. Si gana solo 60. Las gabelas acá. En este partido. Papu. Se le resbalaba esa pelota. No vale. Si no valía. La pelota por parte de Edu Cabrera. Ahora Papu levanta. Otra vez esa pelota al centro. Un punto por delante para Robert. Ahora Alza. Para que venga precisamente chalá. Y el gancho al centro. Lo único que había que jugarla. Otra vez la bomba. La pelota por parte de Eduardo. Chalá. Alza. Le dicen. Alza atrás. El abogado Lucero. Viene Michael. Chalazón. 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 El bate lo tiene el abogado Lucero. Lo recibe Du Bo. Alza pelota. Chalá. Ahora sí. Al centro esa pelota. La jugada hecha ya Va el bate Al fondo Se alzó desde el fondo Ahora tendrá que esperarla La espera, mal esa pelota Punto más 4-4 Papu Viene Michael Red, 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 red Y chalaz acaba ese pelotón 5-4 Adelante Robert Edu Cabrera al bate Con el pito se juega Ahora la bomba Alza Viene Papu El gancho que no lo saca Jugando el cobol y el bueno Acá a través de la silla Desde la parroquia Barbones Ahora si Robert Mirando Mirando Chequeando Diego Diego Agua Viene Dúo Arriba Viene Michael Gancho Las pelotas en el bate Eduardo Arriba Michael Llegó, pasó, pasó, pasó Pasó, no pasó esa pelota Bate 5, recibe 4 Edu Cabrera en el bate 5-4 La deja para que la tome Lucero La alza, viene Michael El gancho, desde ahí Solo tendrá que pasarla Oh, no, no, no Le dicen buena Finalín por acá Pasando por la pantalla De W Covoli Se están acomodando los calcetines Pero son Las cuerdas de los zapatos Dos 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 Va Eduardo Levanta Robert Bien Robert abriendo el camino Por ese espacio Educa Brera con el bate Lo busca Lucero Ahora salta Le dice Eduardo de atrás Empuja Todo por encima Papu La deja corta Pelota y juego aéreo Nuevamente la bomba A dos manos Se alzó Robert otra vez Atrás puesta 2-0-6-4 el marcador Al suelo Al suelo Al suelo La pelota por parte de Lucero Papu que alza muy afuera Esa pelota Entró Chalá Alzo Michael 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 Se quedó El bate que lo tiene Educa Brera Lo busca Apapu Alza esa pelota Nuevamente viene Freddy Lucero Ahora Chalá Ahora Chalá La vio Le pasó por un costado La pelota que la tiene Lucero Eduardo Chalá Muy afuera Esa pelota Pero igual la pudo meter 6-4 Viene Papu La sacó Contra la red Pasó No pasó No pasó 3 puntos 7-4 El marcador 7-4 Ahora Freddy Lucero Muy afuera Pero de ahí Tienen que empujarla Manazo Buena Viene Lucero Nuevamente El bate La toma de Duos Alza esa pelota Para que la levante Chalá Nuevamente Por encima Lo vio Lo chequeó Eduardo Ahora la pelota La saca Bajísimo Mala 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 8-4 Edu Cabrero El bate La pelota Que la levanta Lucero También Papu La toma Bien Tiene el 9 El 9 El 9 No No La pelota Nuevamente Juego Aéreo Chalala Sacamal Otra vez Chala que le va Robert Tapó la primera el abogado Papu pasó esa pelota Una opción más La segunda es la vencida Vamos a ver si es la vencida Sí, lo venció por encima Del abogado Lucero Edu Cabrera Lucero Ahora Papu Va la pelota De quienes sacan las rodillas Los muchachos por afuera Pasó esa pelota Ahora sí Robert va, Robert va Punto más 10 10-4 10-4 10-4 Va Edu Cabrera nuevamente con el bate Ahí al fondo De ahí salta Michael Salta Michael Edu Nuevamente la pelota por parte de Robert Que le pegó fuerte La pelota que lo bate Viene, viene Michael Borrado Un punto por jugarse Esto se acaba Esto se acaba señores Por el primer 15 Viene Michael Se le resbaló las manos Eduardo Ahora chalá Alza va Robert Cortita La alzó Papu Pasó esa pelota La toma Eduardo La eleva Viene Robert De ganchito Por encima del cuerpo De Michael Golos Bate Robert A la esquina Desde ahí atrás Muy afuera Enjujó ¿Dónde iba Chalá? Chalá Robert Ahora el abogado Lucero Que jugaba Que jugueteaba Se alzó esa pelota Se quedó 5 borrados 5 borrados Sin pito Se jugó Pero se jugó Ahora Bomba Corrió Todo el camino Pelota por parte De Edu Cabrera Ahora la alza Lucero Muy afuera Pero Michael Llegaba a pegarle Levanta la pelota Se quedaba 6 borrados Bien Papu Alzó Viene Michael También el brazo Chalá 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 Vivo ojo Chalá No creo yo Vivo ojo Chalá Quieren la camiseta Chalá Borrados Nuevamente Esto se acaba Ya en el primer 15 Se acaba Se acaba No Todavía no Esto está Con casa llena En este Reducto Aken Barbones Nos acompañamos Por DW La pelota En juego aéreo El gancho Se quedó Robert otra vez Suma 7 7 11 El resultado El primer 15 7 a 11 Papu Eleva esa pelota Viene 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 El gancho No 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 Lucero No sacó Los tres Al defender Vamos a ver Se lo contamos Aquí suavecito La pelota Que viene Por parte Papu Chalá Salió 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 Y El gordo Viene Robert Se levanta Robert Cruza Mala Pelota Papu Que alza Pelota Robro Coloque Lo alza Chalá Buena pelota Chalá El bate Papu Alza El abogado Lucero Ceso Esto se acaba Se acaba Se acaba Y se acabó Eduardo Hizo terminar Este 15 Con la buena Sacada Con el juego De Papu Arranca El segundo 15 Señores Pelota Arriba Viene Robert Deja Corta El bate El bate De Robert ¿Cuánto? 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo es Michael? ¿Qué? ¿Cómo es Raúl? ¿Cómo es Raúl? probé el rebate 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 El bate, al fondo Eleva la pelota Papu Alzo Alzo Ahora viene Roby Buena pelota 1-1 Papu Point call Llevándose un poquito la pelota Llevándose un poquito la pelota Arriba Edu Llego Papu Alzo el abogado Lucero Vuelve a dejarle corta la pelota Bachelá Bachelá Se quedó No 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 Eduardo No Vuelve No Co No 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 A No 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 le ¡No fue el señor! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es esa pelota! ¡Cuántamente hay un día! ¡Nuevamente viene Chalá! ¡La pasó! ¡Arriba! ¡Baycol! ¡Buena! ¡Eguardo! ¡No viste la pelota por parte de Chalá! ¡Viene Robert! ¡Le pasaron esa pelota a Michael Godos! ¡Ahora! ¡Papú! ¡El 1! ¡Alza! ¡Viene Robert! ¡Otra vez a la esquina! ¡Báchala! ¡Papú! ¡Ahora el abogado Lucero! ¡La pegada! ¡Salta! ¡Le dice! ¡Salta! 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 ¡Todos al centro! ¡Volvieron! ¡Yo! ¡Le dice! ¡Chalá! ¡Eguardo! ¡Descabece! ¡Vota! ¡Ti se votó! ¡Pasó! ¡Y pasó! ¡Buena! ¡La pelota que otra vez la tiene Chalá! ¡La levanta! ¡La deja baja a la esquina! ¡No! 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 ¡No valió! ¡Pelota por parte de Freddy Lucero! ¡Pasada! ¡Pasada! ¡Chalá! ¡No cero! ¡Alza! ¡Chalá! ¡Viene Robert! ¡Buena! ¡Ya sumó un punto más! ¡4-3! ¡Dicelso! ¡Eduardo! ¡Viene el quinto! ¡Si lo puede hacer! ¡Primero tiene que hacerlo! ¡Ahora viene Michael! ¡Sí! ¡Viene el quinto! ¡Papu! ¡Sí! ¡Viene Michael! ¡Viene Sanbrota! ¡Agarrándolo un poquito! ¡Y vuelvo! ¡Pelota arriba! ¡Gol! ¡Papu! ¡Prasa por 10! ¡Sespegol! ¡Pelota que juega! ¡Al palo! ¡Del servidor que la chala! ¡Papu! ¡Gol! ¡Otra vez, Robert! ¡Lo dejó hipnotizado ahí a Michael! ¡Cuatro! ¡Chala! ¡Viene Michael al cuerpo! ¡Salta Chala! ¡Está bien arriba! ¡Cuerpo! ¡Punto más! ¡Papu! ¡Cuatro segundos! ¡Vamos de clarita! ¡Viene Robert! ¡Dos manos! ¡La pelota a la mano! ¡Pasó! ¡Papu! ¡Salta! 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 ¡Mala! ¡Agua! ¡No! ¡Papu! ¡Tiene estrella! ¡Y no! ¡Va Lucero! ¡La pelota por parte de Eduardo! ¡Se alza! ¡Viene Robert! ¡Bomba! ¡Llegó Michael! ¡Nuevamente! Pelota a la esquina Mala Buena Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bate 5 recibe 6 Ahora Viene Robert Se levanta esa pelota Todo por encima Chala Arriba esa pelota Empujada Pero no la recibe bien Echala 5-6 el marcador 5-6 Punto 6-6 Debate Lucero 6-6 La pelota que viene por parte de Robert Papu Empujo Hacia atrás Viene 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 Paso esa pelota Otra vez Juega puesto Le dicen Bomba Paso esa pelota Espectaculo Que querían ver la gente Ahora lo ves Ahora lo cambió Totalmente Robert El bate Por parte de Eduardo Eduardo Cabrera Desde la esquina La pelota La pelota por parte de Eduardo Al fondo Buena pelota Alza para que venga Michael Con Eduardo Desde ahí Chala Servicio Dice Se alzó Vaya Servicio Vaya Papu Mala pelota La pelota Que podía haber sido mala La metió a la cancha Chala Te guardaba Alza viene Robert Al centro Papu Salta Le dicen Salta Otra vez Corta Era el palo Le levanta Buena pelota La pelota La esquina La sacan mal Chala Chala Juega Michael Robert Pica Que pica Robert Al centro Recupera A sacar El cambio Nuevamente Hace el fondo Pelota arriba Del otro lado La tocó Michael Cuando podía Dejar jugar Esa pelota Podía caer Cualquier Tox Cuarto Cuarto ¿Qué hubo? Era doble Pero juegue Salta 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 Buena pegada de Michael Goddard Lucero Ahora Robert Chala que viene Rápida el descabece 8-7 Alzo esa pelota Michael 7-8 Chala Perota arriba 8-8 8-8 8-8 Lucero Eduardo Viene nuevamente Saca Michael Chala esa pelota La volvieron a pasar Nuevamente la tiene Eduardo Esquina para Desde ahí Lanzada 9-8 Mate 9 Recibe 8 9-8 9-8 Eduardo Michael 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 No Perota que viene por parte de Robert 9-8 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 9-9 9-9 Cortita Volvió el sale Mira Papu Al palo Va Freddy Lucero 9-9 el marcador Segundo 15 El primer 15 Lo ganó Robert Al sol Al sol No valió 9-9 Van a terminar en 15 Los muchachos La pelota Que la vuelve a dejar Viene Michael La pelota Que no la receta Bien Chala Va el abogado Lucero Con el bate Corta Se usa esa pelota Viene Robert Viene al palo Fácil La pelota larga Papu Al cuerpo Cuerpo Pie Cabeza No Punto 10 Ya 10-9 10-9 El marcador Eduardo otra vez A la raya Alza la pelota Porque viene Michael Gol Leobardo Si La pelota otra vez Por Michael Celso Salta al centro Michael La alzada Malísima Pero la deja corta Llega 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 Papu Pelota Que la va a pasar El abogado Borrón No No Pero ya 11 11-9 11-9 Termina en 15 11-9 El que llega 15 Gana Buena Buena pegada La pelota otra vez Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos La pasa Nuevamente Robert Bien El 12 El 12 El 12 El 12 No Porque la sacaron Pelota Retenida De parte De Michael Se cambia de lugar El abogado Lucero 9-11 El resultado El abogado Se cambia de lugar Para el bate Juegue Dice Juegue 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 Al centro La pelota Que la alza El chelada Viene Se alzó Solo tendrá que pasarla Nuevamente la raqueta Eduardo Echa la pelota Por parte de Robert A la esquina Ahora si Viene Viene 9-10 10-11 10-11 El marcador Quien llega 15 Primero Es el ganador Otra vez El abogado Lucero La pelota Para Eduardo Arriba 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 Robert Al cuerpo Se alzó Se fuerza Al centro Llegó Chalazo Edú La vuelta El abogado El abogado El abogado 11-11 Al 15 Se termina Va el abogado Freddy Lucero Lo busca Freddy Lucero El abogado Para la acción Y el espectáculo No Esto está en su segundo 15 Al cuerpo La sacó mal La empujó Pasó Viene Eduardo También viene Robert Punto 12-11 12-11 Alza la cabeza Dice Michael Goz El abogado Adentro Se alza esa pelota 12-12 Lo llamó al 13 13-11 13-11 La luz Dice que afecta Bueno Puede ser que sí Hay que saber jugar En las noches En esta cancha 13-11 2 puntos más Con el bate de Chala Chala Don Chala Alza el abogado Viene Michael Oh 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 Nuevamente el bate Eduardo Antes era Robert Buena En el primer partido Ya jugó el negro Carlos Frente al moro Ya tendrán también Detalles de ese partido Acá en nuestro canal Para que lo disfruten En alta definición Por la señal De YouTube Y Facebook Papu Muy afuera Esa pelota A ver que jugará Viene el borrado 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 Se borró Borrado Borrado Ya para Robert Esto se acaba En su partido Robert Frente a Michael Goddor Lo puso nervioso A Chala La caída La pelota Está en juego aéreo Viene Robert 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 En el centro Esto se acaba En el partido Señores La pelota En el bate De Chala Corta Ahora el abogado Lucero Viene Michael Chala Chala Viene Robert Chala Viene Robert Muy bien. El abogado Lucero alza. Viene para puro. Arriba viene Robert. Y cruza esa pelota. ¡Chala! ¡Ahora Papugo! ¡Alza el abogado! ¡Otra vez el cambio! ¡Aquí está la gran promoción! 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 Ahora, esto se acaba, se acaba, se acaba, se acabó, un gusto, saludar a todos, chao, felicidades.